Hola, gatafáticos del mundo del wrestling, soy aquí AJO Latino y vamos a hablar sobre la lucha Money in the Bank, dinero en el banco donde tenemos a Samson, Alberto del Río, Kevin Owens, Cesaro, Chris Jericho y Dean Ambrose señores, esos son los 6 participantes que estarán en esta lucha en W Money in the Bank en mi opinión, en mi sincera opinión, yo creo que Dean Ambrose se merece este maletín yo creo que va a elevar más a Dean Ambrose de lo que tiene, va a ayudar a Dean Ambrose y va a poder recrear esa lucha que todo el mundo sueña, la triloponía de The Shield en WrestleMania yo creo que Dean Ambrose se merece el maletín mucho más porque los fanáticos lo desean eso es lo que los fanáticos quieren, yo sé que mucha gente quiere a Samson que lo gane también quieren a Kevin Owens y Cesaro que lo ganen, son uno de los 3 a 4 favoritos Cesaro, Kevin Owens, Samson y Dean Ambrose, son uno de los 4 favoritos que quieren que ganen pero en mi opinión, en predicción para estar doing Money in the Bank Dean Ambrose se lleva, se lleva el maletín, se lleva el Money in the Bank se lleva todo, lo cajea en la misma noche y se lleva la victoria, el nuevo campeón World Heavyweight Champion, Dean Ambrose si señores, que es tu opinión en los comentarios, se lo comentan en los comentarios o te piensan, quiere que lo gane el patrón o Chris Jericho, el doble Money in the Bank o piensa que una super estrella como Cesaro que necesita elevarse, necesita llegar al próximo nivel debería ganar el maletín o Samson leen su like para más, yo creo que mucha gente está muy sentimental lo que viene a decir, lo que es llamado a Samson y Cesar son los favoritos para mucha mayoría de gente pero en mi opinión, yo creo que Dean Ambrose se merece el maletín se merece ir a pie en alto leen su like para más esto es ello latino the best wrestler in the world W Money in the Bank estará en vivo el 19 de junio solamente por la WWE Network leen su like para más, se vemos esta próxima y leen su predicción, leen a saber quién te quiere que gane en W Money in the Bank yo me voy con Dean Ambrose